hola gente con un vídeo nuevo bastante rápido hoy me llega a este equipo es un opo reno 10 5g modelo numérico cph 2531 bien el equipo llega por bloqueo de cuentas de google o frp yo ya lo tengo conectado a mi red wifi por aquí elegimos la región y continuar siguiente ya está conectado y vamos a verificar que efectivamente está bloqueado me da las dos opciones de su desbloqueo ya sea ocupar el la contraseña o bien la cuenta de google que evidentemente no conozco ninguno de los dos bien voy a apagar el equipo es un equipo con procesador mtk y en esta ocasión estaré ocupando una herramienta profesional que será un mt el equipo hay que conectarlo apagado pulsando ambos botones de volumen así que pasamos a la pc en la pc voy a iniciar el software de la herramienta umt en su módulo mtk versión 2 y lo ejecutó como administrador recuerden que es un software profesional es de pago en mi caso yo tengo el dongle también abre el administrador de dispositivos para que puedan ver el puerto que se genera en puertos con cuando conecte el equipo apagado pulsando ambos botones de volumen ya abre el software por aquí aceptamos el teléfono no toma modo brom así que la configuración en umt será preloader exploit habilito esta opción y la de abajo también y buscamos opo b1 por aquí aquí está opo b1 del lado derecho en las funciones la que dice reset frp y ejecutar y es en este momento que se conecta el equipo apagado pulsando los dos botones de volumen así que conecto y como vemos el administrador de dispositivos se está actualizando y se comienza a realizar el proceso en el software de umt de hecho es bastante rápido aquí ya terminó y podemos desconectar listo el proceso terminó podemos ver la confirmación de la eliminación del frp en el software de umt el equipo se reinicia automáticamente también ya lo he desconectado solo hay que iniciar para poder configurar y confirmar que efectivamente ya no pida cuenta de google a mí me gusta usar mucho el software de de umt es bastante práctico ya inició y configuramos en la región méxico continuar siguiente siguiente llegado a las redes wifi de hecho aquí puedo olvidar la red o borrar y en la parte superior derecha ya aparece la opción de omitir y solamente terminó de configurar el equipo ya no tiene cuenta de google de hecho el aporte en youtube que yo vi fue con un log tool pero para aquellos que tienen umt pueden ocuparla ajustes por acá acerca del dispositivo y acá lo vemos opo reno 10 5g modelo numérico cph 2531 y nada eso es todo gente espero que el vídeo les sirva de ayuda y nos vemos hasta la próxima adiós